Bueno, mis queridos amigos, la verdad es que el dinero y los problemas económicos, desgraciadamente, son la causa número uno de separación entre las parejas. Hoy tenemos una pareja aquí, pero que estos sí se están llevando muy bien, son Andrea Giordano y Carlos Valera. Y ellos, bien interesante, y quiero que esté pendiente porque nos van a decir cómo nosotros podemos lograr nuestras metas financieras sin dejar de disfrutar la vida. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, encantada de tenerles aquí. Y yo quiero que ustedes compartan esa fórmula que ustedes han creado porque ya van a ver, ustedes no son contables, ni son financieros, nada de eso. No, no, gente común y corriente del día a día. Pero han hecho un plan porque ustedes se quieren retirar, son mis jovencitos, 30 y 31, ¿verdad? Y se quieren retirar a qué edad. Bueno. Ok, eso es muy importante. Hay que definir primero la parte del retiro. O sea, retirarse normalmente la gente piensa que es una edad, pero en realidad es un número. Entonces, quizás es el tema de la sociedad que uno siente que, bueno, a los 65 es que nos retiramos. Nosotros comenzamos con un plan a los 65, una vez que tuvimos ese plan claro, comenzamos a trabajar de atraer ese plan hacia adelante. ¿Pero qué les motivó a ustedes a hacer este plan donde ellos se quieren retirar jóvenes, pero nosotros, los que ya hemos pasado esa edad de los 40 y todo eso, también vamos a poder usar la fórmula que ustedes nos van a dar? Por supuesto, creo que si una persona ha tenido ciertos hábitos financieros en el transcurso de su vida, es decir, se ha mantenido alejado de deudas, ha empezado a ahorrar, tiene un colchón, un fondo de emergencias, yo diría que nunca es tarde como para alcanzar esas metas de, bueno, necesito retirarme. Porque al final, todo va a llegar a un punto que nos vamos a tener que retirar, bien sea porque no queremos seguir trabajando o porque no podemos seguir trabajando, va a ocurrir. Ok, pero si ustedes no son financieros, ¿cómo ustedes aprendieron la fórmula esta que van a compartir conmigo? Fue bastante autodidacta, la verdad, desde que éramos muy jóvenes, siempre tuvimos buenos hábitos financieros, en el sentido que, bueno, sabemos que tenemos que ahorrar. Pero luego nos fuimos dando cuenta que los ahorros no nos iban a llevar demasiado lejos, es decir, podemos ahorrar si queremos comprarnos una casa, podemos ahorrar si queremos comprarnos un carro, pero ¿hasta dónde nos va a llegar ese ahorro en nuestra jubilación, en nuestra vejez? Realmente no lo podemos extender tanto, tendríamos que ahorrar muchísimo más de lo que inclusive estamos ganando ahora, ¿cómo llegamos a eso? Y poco a poco fuimos averiguando, fuimos leyendo sobre todo blogs, videos de YouTube, libros, de todo, y nos encontramos con que existe una solución bastante posible para el ciudadano común y es a través de la inversión. Ok, ¿y de qué se trata? Cuéntenme. Bueno, la inversión puede venir de muchas maneras, de hecho creo que es un tema que está bastante hot en el momento, pero lo importante es definir qué tipo de inversión te funciona para ti y para tu perfil como inversionista, como persona, qué tanto riesgo quieres asumir. Pero si yo quiero esa libertad financiera, lo que me gustaría es que ustedes me dijeran, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Mira, invertir en realidad es súper fácil, tú tienes que abrir una cuenta en un broker, de la misma manera que se abre una cuenta en un banco, solo que en un broker, y tienes que elegir un activo, un instrumento para invertir, ¿verdad? Luego, una vez que lo elijas, es contribuir un monto de tu sueldo todos los meses por un periodo largo de tiempo de manera constante. Y volviendo a ese plan en sí, a ver, el plan es relativamente sencillo en realidad, es número uno, no tener deudas, salir de deudas, número uno es clave. Cuando decimos deudas, nos referimos a deudas malas, tarjetas de crédito, préstamos personales, cualquier deuda que esté atada a un activo que pierda valor. Ok, pero créeme que todos queremos liquidar las deudas, sobre todo de las tarjetas de crédito, pero muchas personas sienten que eso es casi imposible. Ese es el paso número uno y esa es como nuestra responsabilidad de hacer lo posible, es decir, si no me alcanza el dinero para pagar mi tarjeta de crédito, definitivamente tengo que hacer algún cambio, tengo que o bien recortar mis gastos o buscar alguna manera de aumentar mi ingreso. Y ese es el paso número uno, salir de deudas. Una vez ya salgamos de deudas, entonces podemos comenzar a ser más flexibles, podemos ahorrar para mantener un fondo de emergencia, en dado caso que llegara a ocurrir cualquier eventualidad, poder acudir a ese dinero, que si te quedas sin trabajo, si llega una pandemia y todos quedamos sin trabajo, poder acudir a ese dinero. Y posteriormente cuando ya tengas esa base financiera, entonces podemos comenzar a decidir qué tanto queremos invertir de forma, qué tan agresivo queremos hacer con nuestras inversiones, para luego en un periodo de tiempo determinado, de acuerdo a cada persona, poder llegar a esa independencia financiera. Y esa fórmula después cuando tengamos hijos y todo eso, pues ustedes son jovencitos, todos lo tienen ahí considerado. ¿Ustedes tienen un canal en YouTube? Sí. ¿Cómo se llama para que las personas puedan ver todas estas cosas que ustedes sugieren? Endeudados. Endeudados. Endeudados, correcto. Con el número dos al final. Muchas gracias, bien interesante, lo más importante es ver que sí es posible, y ahí visitaré la página de ustedes también para ver detalle por detalle. Gracias. Perfecto. Voy a hablar con las chicas para ver qué les parece. Oye, a mí me encantó y me tienen inspiradísima para poner todas mis cosas en orden y también retirarme temprano y dedicarme a viajar en la vida. Otra cosa que es muy importante también es prepararte para tu retiro, que son cosas que vemos como muy lejos, pero es tan importante para que cuando llegues a esa edad, puedas vivir la vida. Es algo que uno no piensa necesariamente, pero lo más importante es organizar tus finanzas, no volverte loco. Y yo creo que uno de los consejos que ellos dieron sí es muy importante, que es ponernos de acuerdo en pareja de lo que necesitamos como familia o como relación. Yo creo que eso es lo más importante. Y antes de viajar y darnos las vacaciones de lujo. Pagar las tarjetas de crédito. Pagar las tarjetas de crédito. Pagar las tarjetas, exacto. Pagar al final del mes.